Paisita ¿Cómo estás? Muy bien, que pinta mi hermano Que bueno tenerte acá Estoy muy feliz Muchas gracias, yo también estoy muy feliz Oíste, te tengo una propuesta ¿Qué te parece si empezamos? Empezamos Excelente, empezamos Ya, ¿preparado? Vale, saca Ok Paisita Cuéntame, ¿qué hicimos? ¿Tu brinto con el canal? ¿Y qué? ¿Tu brinto con el canal? ¡El intro huevo! ¡El intro! ¡Ay, el intro! ¡El intro huevo! 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 Gracias por ver el video